Durante este mes, que como lo dice el calendario escolar, es el mes de las infancias debido al Día del Niño. Esto viene desde esa época, ¿no? Ahora nombramos a infancias, nombramos más Día del Niño. Comenzamos con actividades dentro de la sala donde, bueno, a través de conversaciones se habló un poco sobre los derechos del niño. Y cada sala fue tomando un derecho para trabajarlo. Por ejemplo, hay salas que comenzaron con el derecho a la identidad, que es el tema del nombre, y eso se va a proseguir de acá hasta fin de año, porque no es algo que vos lo lográs en poquitos días, sino que es un trabajo bastante amplio. Hay otros que se dedicaron al juego, al derecho del juego, no solamente el jugar por el jugar, sino también el jugar que nos lleva a aprendizajes, ¿no? Después tuvimos, y hay otras salas que trabajaron con el derecho a que el niño tenga el derecho al cuidado, o sea, frente a alguna contingencia, que esté cuidado, que esté amparado. Bueno, nosotros nos fuimos por el lado del derecho que tienen los niños a recibir un ambiente sano, un ambiente cuidado, y estamos trabajando todo con propuestas relacionadas al cuidado del medio ambiente, que tampoco se cierran ahora en agosto, sino que se continúan, justamente las del ambiente se continúan en septiembre, que también es el mes del cuidado del ambiente. Así que va toda una cosa aparejado con otra, ¿no? Tuvimos actividades de juego con los profesores de educación física, hicimos una kermés donde todos los nenes rotaban jugando, y lo lindo de esto es que rotaron, perdón, la conformación de los grupos fue con diferentes edades, o sea, había nenes de 3, 4 y 5 jugando en el mismo espacio con un docente que no es el docente de todos los días, sino que también compartíamos los docentes. Es una manera también a ellos de que estén seguros que, a pesar que no está la señorita de la sala, a lo mejor en ese momento, otro docente me puede cuidar y me puede guiar, ¿no? Y con los profesores de educación física. Después tuvimos una propuesta que ellos nos hicieron que quisieron ver cine, así que ambientamos todo el Zoom como si fuera un cine, con pochoclos, con película, eso lo hicimos las otras semanas. Tuvimos una actividad de arte en la calle, donde sacamos atriles, tenemos atriles grandes y atriles pequeños, después dimos vuelta a mesa donde le pusimos todos unos nylon para que ellos pinten, y la verdad que fue asombroso verlos, porque cada uno pintaba en un atril diferente, se cansaba, iba a otro, iba con otro compañero, que también podía ser uno de cuatro, uno de tres, uno de cinco, y no hubo inconveniente para nada, la verdad que la disfrutaron un montón, la actividad de arte, y nos quedaron todos esos trabajos que son compartidos, colaborativos, no es que yo soy dueño de mi trabajo, es un trabajo hecho en conjunto. Bien, y como cierre hablamos de la realización de esta murga, aquí en la zona alrededor del jardín, por las calles. Sí, sí, tenemos ya el inspector de tránsito, que nos va a ir cuidando, vamos dos cuadras por la Belgrano, dirección norte, doblamos en calle Salta, que nos da la mano para después retomar Rivadavia, y ya después llegamos a Rivadavia, en la esquina del jardín botánico, y ahí ya volvemos al jardín. No es muy larga, porque tenemos que contar que tenemos niños de tres años, que por ahí se cansan más, pero la verdad que lo van a disfrutar un montón, ya lo hicimos a la mañana, en realidad esta actividad estaba pensada hacer en conjunto los dos turnos, pero bueno, como venimos de días medios complicados, dijimos cada uno en su turno, para que tengan también el tiempo de clases previamente a la murga y después podamos disfrutar. Y lo cerramos con una mateada, las familias se quedan a matear en el patio que tenemos, que ya hoy a la mañana antes de irse nos dijeron, bueno, queremos que esto se repita porque nos gusta venir, así que sí, las familias responden. Eso justo te iba a preguntar, Mónica, el vínculo con la familia, que es tan importante, ya sea desde los objetivos que tiene la escuela para con el niño, ¿por qué es tan necesario ese ida y vuelta entre el docente y la familia? Sí, yo creo que después de la pandemia creo que eso se repotenció más, ¿no? Porque es muy necesario, ellos tanto necesitan del jardín como nosotros necesitamos de la familia. En lo que sea, en el acompañamiento diario, en una charla que la familia nos plantea algunas cosas y nos dice vos cómo lo ves en el jardín, no, mirá acá está bien, o bueno, están sucediendo estas cosas en el jardín, nos charlamos con la familia. Es indispensable este vínculo, no podemos creer una educación sin que esté relacionada con la familia. Más de todo en los primeros años donde los nenes, nosotros le decimos que son esponjas porque lo lindo o lo feo que pasa en el jardín se refleja en casa y lo mismo pasa en la casa, ¿no? Después vienen con algunas cuestiones hacia el interior del jardín, que bueno, es nuestra función también trabajar desde el lugar que ellos se sientan cuidados, de que estén afectivamente bien, de que estén psicológicamente bien los niños para disfrutar de esto, ¿no? Hablabas del tema de la pandemia, ustedes del jardín notaron esa falta de asistencia a la escuela, esa falta de compartir con los compañeritos y lo quieren recuperar en este tiempo. Sí, exactamente. Vos fíjate que los nenes que este año tenemos en sección de tres son los niños que nacieron muchos en pandemia en el 2020, a principios o hasta junio del 2020, y son nenes que han estado siempre muy cuidados con la familia, pero a lo mejor pudieron el año pasado en algún momento empezar a salir. Entonces, eso también es una de las cosas que tuvimos que tener en cuenta al momento de planificar el periodo de inicio. Pero la verdad que los chicos te sorprenden día a día y ellos son los que nos van marcando el camino, ¿no? De todo.